buenas tardes empezamos una semana más con el resumen de los índices americanos viendo un poco que nos han deparado esta semana y qué esperamos no para la semana la semana entrante empezamos como siempre por el s p 500 bueno aquí tenemos un poco marcado lo que esperábamos un poco la semana pasada y parece que de momento se va cumpliendo el semanal bueno continuamos con la etapa 2 en fase de inhalación de inhalación que ya la semana pasada comentábamos que había llegado a su primera zona de soporte bueno que lo normal sería que intentará intentará un primer ataque no de los de los alcistas nuevamente no como parece que así casi ha sido aunque finalmente no no ha tenido mucha mucha continuidad no ya comentamos que lo normal sería que este primer intento le costara aunque si era de un rete o por la por la verticalidad no había tenido la la inhalación no vale 83 por ciento sabemos que más de un 75 que nos consideramos un poquito elevado y lo normal es que requiera de un rete no tal como teníamos aquí previsto si nos vamos al diario bueno pues continuamos con la etapa 4 vale si bien bueno igualmente ha calcado un poco el movimiento que teníamos que teníamos previsto no la semana pasada después del hueco novato que finalizaba esta última exhalación bueno tuvimos una nueva inhalación y un nuevo patrón de venta 1 que esperábamos que diera fallo realmente ahora mismo tal como ha arrancado pues no quitar esto ya me genera ciertas dudas por el arranque con una gran vela sólida que de momento no ha tenido continuidad no pero bueno nos dibujo aquí lo que podría ser un patrón un 23 bajista no si acaso las dudas me la genera la mecha no la mecha del viernes con esta mini botón tail yo consumido si el 40 50 por ciento de las velas del día previo entonces bueno normal sería que intentara que intentara un nuevo un nuevo ataque alcista tanto como acabó la semana la forma bueno la zona clave la zona en el máximo de la de la gran vela sólida la zona de los 4.460 vale y bueno y luego más arriba la zona de los 4.527 no mientras no superemos esas cotas bueno continuaríamos con la con la etapa 4 no vale si nos vamos al nada bueno pues nada más de lo mismo no comentábamos igualmente la semana pasada que habíamos llegado a una primera zona de soporte normal sería que empezaran a aparecer los los compradores no realmente ha sido no si bien bueno acabamos la semana igualmente que el SP con una mecha no una mecha por arriba bueno que que nos muestra todavía la fortaleza de los de los bajistas no entonces bueno normal sería que este primer patrón de compra uno que he intentado dar esta semana bueno de fallo y que requiera de un reten no y al siguiente sea el bueno bueno para darle continuidad a esta etapa 2 que tenemos en semanal con idea de que bueno volvamos a la zona de el máximo relevante previo y luego a la zona de los de los máximos históricos si nos vamos al diario bueno pues continuamos con la etapa 4 vale una etapa 4 ya la semana pasada comentábamos que el juego novato no más sería que se iniciara la inhalación como efectivamente ocurrió y luego bueno el jueves tuvimos un nuevo patrón de venta 1 con un arranque con una gran vela soledad que luego no ha tenido continuidad no y al igual que el SP nos deja aquí una mini botón tele consume en torno a un 30% de la de la vela previa no y jugando lo que sería un patrón 1 2 3 aunque bueno con la pega de la mecha aquí entonces bueno el escenario es prácticamente similar no al de al del SP no por encima de la zona de los 15.275 bueno finalizaría esta etapa 4 daremos comienzo una etapa 1 y bueno por debajo del mínimo del viernes pues tenemos continuidad de la de la etapa 4 la etapa 4 siguiente zona objetivo sería la zona del del mínimo relevante previo la zona de los 14.500 luego más abajo la zona de los de los 14.300 no vale bueno que son en nada estropearía el panorama de etapa 2 en semanal no vale por último el el russell vale que bueno también está un poco calgando calcando el movimiento que esperábamos no que venimos comentando hace hace semanas no una etapa 1 amplísima incluso ya con pinta de etapa 2 no ya tenemos aquí tres tres máximos relevantes crecientes bueno como lo que venimos comentando hace dos tres semanas no sería ideal que nos dejara un mínimo relevante ya por encima de la media de 20 no para confirmar ya el inicio de la etapa 2 no aquí con las tres medias muy juntas para la mental cista bueno y dejándonos ya mechas por abajo no lo cual nos hace pensar de que bueno de que efectivamente se acabe produciendo este este impulso ¿no? si nos vamos al diario bueno diario tenemos etapa 4 ¿no? etapa 4 si bien bueno solamente hemos perdido la zona de un mínimo de un mínimo relevante pero bueno las medias ya son claramente bajistas ambas y bueno ha llegado a la siguiente zona de de soporte ¿no? la soporte constituida por estos mínimos relevantes y por la media de 200 planas ¿no? donde parece que que se frena y nos deja un doble una zona de doble de doble mínimo que nos hace prever que que pueda arrancar ¿no? vale pues encima de esta de la zona de los 186 seguramente pondremos fin a esta etapa 4 e iniciaríamos una una etapa 1 ¿no? etapa 1 bueno que cuadraría un poco con el giro que esperamos aquí en semanal ¿no? vale y que realmente sea el giro bueno de que nos dé inicio a una una etapa 2 y que realmente el el rusher se se acompase a los otros dos grandes índices que que ya iniciaron la etapa 2 hace hace varias semanas ¿no? vale entonces bueno importante que acabe respetándonos la zona de los 181 la zona de la media de 200 y siempre que no perdamos esta zona bueno pues sería un momento propicio para buscar posiciones largas de cara a las próximas semanas bueno esto en cuanto a los en cuanto a los índices ¿no? ahora pasamos un poco a ver los valores que nos que nos habéis solicitado bueno empezamos por tesla bueno pues tesla igualmente ¿no? tenemos una etapa 2 ¿vale? una etapa 2 y en fase de inhalación teníamos ¿no? bueno esta semana nos deja lo que sería una bottom tail encubierta una bottom tail encubierta justo en la zona de la media de 20 y en la zona de soporte menor ¿no? bueno una zona idónea para que vuelva a intentar un un nuevo un nuevo impulso alcista ¿no? ¿vale? con objetivo bueno primero en la zona de los máximos relevantes previos en la zona de los 300 y luego busca a cuotas mayores ¿no? dando continuidad a esta etapa 2 ¿no? si nos vamos al diario bueno en el diario teníamos una etapa 4 ¿vale? pero una etapa 4 que parece que pudiera estar finalizando ¿no? bueno que nos deja lo que sería un patrón isla con este hueco novato y luego este siguiente hueco alcista que tenemos aquí y como parece que está apuntando a lo que sería el fallo de patrón de venta 1 ¿no? por encima un cierre por encima de los 240 ya el precio se posicionaría por encima de la media de 20 y empezaría a aplanarse bueno ya tendríamos el inicio de la etapa 1 ¿no? entonces bueno y aparte confirmaría el el patrón de compra 1 en en semanal ¿no? si bien bueno un patrón de compra 1 con una inhalación también bastante en vertical ¿no? de un 83% quizás bueno requiera de un de un reten ¿no? antes de de iniciar la la senda alcista ¿no? pero bueno valor que parece que pudiera iniciar el 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 giro ¿no? el siguiente valor es Apple bueno Apple semanal igualmente ¿no? una etapa 2 bueno en fase de inhalación ¿no? e igualmente bueno nos deja una botontail encubierta en zona de soporte menor ¿no? vale una zona de soporte menor empiezan a aparecer los los compradores ¿no? y bueno un buen sitio para ir tomando posiciones de cara a la continuidad de esta etapa 2 ¿no? igualmente bueno la inhalación ha sido también bastante vertical y lo normal sería que el primer patrón de compra 1 bueno que ya no estaría dando esta semana acabará dando fallo y requiera de un de un retest ¿no? un retest ¿vale? y que bueno el siguiente sea el sea el el bueno ¿no? si nos vamos al diario bueno pues el diario igualmente ¿no? teníamos una etapa 4 ¿vale? una etapa 4 bueno y una última inhalación bastante potente ¿no? que arranca con un un hueco novato ¿vale? que es negado y luego varios huecos que nos deja en esta en esta generación ¿no? con lo cual bueno constituye varias zonas de soporte para el siguiente patrón de venta 1 que nos dio ya el jueves ¿no? el siguiente patrón de venta 1 que de momento bueno el viernes fue contrarrestado con una botontail que consumió casi el 50% de la vela previa ¿no? entonces bueno quizás nos esté anunciando de que podamos tener el fallo de patrón de venta 1 que pueda poner ping a a esta etapa 4 y dar inicio a la a la etapa 1 ¿no? ¿vale? bueno si bien hemos comentado un poco que que no esperamos que en semanal este primer patrón de compra 1 sea bueno ¿no? sino que requiera de un retest un poco cuadraría con esta con este escenario ¿no? que primero se venga esta primera zona objetivo la zona del juego que nos dejó la zona de los 187 y que luego y que luego se reestructure nuevamente y y que luego ya sí que nos haga el ataque ¿no? un poco que esperamos dando continuidad a la etapa 2 en semanal ¿no? ¿vale? la siguiente que nos pedían es meta ¿no? bueno la verdad que es muy similar a las anteriores ¿no? una etapa 2 en en semanal y bueno la inhalación bueno esta semana como esperaba bueno empiezan a aparecer los compradores ¿no? ya empiezan a aparecer las mechas inferiores por encima de la media de 20 bueno igualmente la inhalación última ha sido bastante vertical con lo cual bueno además sería que requiera de un retest ¿vale? pero bueno bueno que de momento está está frenándose donde donde debiera ¿no? para darle continuidad a la a la etapa 4 que a la etapa 2 que que viene manteniendo ¿no? si nos vamos al diario bueno pues al diario igualmente ¿no? que tenemos marcado un poco la semana pasada lo que esperábamos bueno la etapa 4 de momento parece que nos deja una zona de doble mínimo ¿no? doble mínimo que pudiera poner fin a esta etapa 4 de esta forma solamente la superación de la zona de los 300 dólares bueno nos daría un poco inicio a la futura etapa 1 ¿no? por debajo de de la zona de los 275 normal que tengamos continuidad de la de la etapa 4 ¿no? entonces bueno este sería un poco el rango a a vigilar ¿no? ¿vale? la siguiente que nos piden para el lado corto es C3 hay inteligencia artificial bueno semanal en semanal aún tenemos una etapa 2 bueno una etapa 2 que empieza ya un poco a a tener pinta de etapa 3 ¿no? tenemos dos cierres por debajo de la media de 20 que incluso ha llegado a a a a ponerse bajista máximo relevante es decreciente bueno todas estas mechas por aquí que un poco auguraba la la posterior caída aún no ha perdido bueno un poco lo que sería la zona de soporte menor está debatiéndose en ella y bueno de momento mantenemos la etapa 2 ¿no? que bueno ya tenemos dos cierres por debajo de la media de 20 habría que que estar vigilando ¿no? que no que no tuviéramos ya un tercero que es lo que le pedimos ¿no? para el inicio de lo que sería el inicio de la de la etapa 3 ¿no? si nos vamos al diario bueno el diario sí que tenemos una etapa 4 ¿vale? una etapa 4 y bueno lo que sería claramente un patrón un 2-3 bajista ¿no? este nuevo patrón de venta 1 que nos dio el jueves bueno consolidó en la parte inferior de del rango de la vela y lo que sería un patrón un 2 y lo normal que pudiera tener más más continuidad bajista ¿no? en la siguiente zona objetivo la tendríamos en la zona de la de la media de 200 ¿no? un 15% y y luego más abajo ya sí que teníamos bastante bastante movimiento fluido bueno hasta la zona de los de los 16 ¿no? 42% ¿no? sobre precios actuales ¿no? entonces bueno un valor eh a vigilar ¿no? interesante por porque conocemos como patrón 1 2 3 ¿no? la pérdida de de esta zona ¿vale? nos abriría un poco además un escenario ¿vale? zona de esto por aquí con el rango que le dejamos con 1% 2% y por aquí posiciones cortas con siguiente objetivo media de 200 ¿no? ¿vale? la siguiente que nos pedían en Netflix ¿no? que ya lo comentamos también la semana pasada incluso tenemos aquí un poco dibujado lo que lo que esperábamos lo que parece que lo que lo está calcando ¿no? bueno en semanal etapa 2 ¿vale? una etapa 2 estaba en fase también de inhalación bueno y comentamos la semana pasada que la media de 200 aquí plana normal sería que aparecieran los compradores y tuviéramos un al menos un intento de rebote ¿no? como efectivamente ha ocurrido esta semana ¿no? si bien la la forma del techo que nos dejamos techo redondeado lo normal es que este primer intento no no acabe prosperando ¿no? como tal parece con las mechas que nos acaba dejando ¿no? pero bueno de momento etapa 2 y lo lógico sería que lo volviéramos a intentar ¿no? la forma bueno la zona de soporte menor la tiene la zona de de los 370 380 donde tenemos este hueco bueno la zona de los máximos relevantes previos con lo cual pudiera tener algo más de algo más de caída ¿no? si nos vamos al diario vamos a quitar esto ya si nos vamos al al diario tenemos una etapa 4 una etapa 4 ¿vale? y bueno un nuevo patrón de venta 1 que nos dio el jueves ¿no? aunque bueno la bottom tail del del viernes parece que consume que es un 50% de la vela de la gran vela sólida del jueves nos hace un poco dudar pero bueno en principio etapa 4 lo normal sería que tuviera continuidad hasta la zona de los 396 ¿no? donde está la zona del máximo relevante previo luego ya más abajo lo que hemos comentado en semana ¿no? la zona del hueco abajo la media de 200 ¿no? de momento bueno etapa 4 y no hay envisos de que de que pueda iniciarse una etapa 1 de momento ¿no? bueno y por último la última que nos pide es una visión general sobre Eton bueno la visión general de Eton solamente verla poco a decir ¿no? una etapa 2 impecable en semanal bueno cada vez que aparece una vela roja es inmediatamente ignorada vela roja ignorada vela roja ignorada vela roja ignorada y esta semana nuevamente vela roja ignorada ¿no? y tal como acaba lo normal es que parece que que debiera tener algo más de continuidad ¿no? si acaso por ponerle un una pega ¿no? luego ya aparece empieza la inclinación ya la inclinación empieza a ser ya un poquito elevada ¿no? lo cual nos hace pensar de que bueno ya está próxima próximo al final ¿no? esta última exhalación ¿no? ya demasiado vertical quizás a un 17% de la media lo normal sería que en pocas semanas tuviera un descanso ¿no? un descanso que simplemente acerque el precio a la media bueno dentro de esta de esta fabulosa etapa 2 ¿no? si nos vamos al diario bueno pues igualmente ¿no? etapa 2 viajate el tren impecable bueno y finaliza la semana con lo que sería un nuevo patrón de ruptura de continuación alcista ¿no? ¿vale? no llega no llega finalmente a cerrar por encima ¿no? de la zona pero bueno tal como parece quizás quisiera arrancar el lunes ¿no? aunque bueno arranca desde muy abajo quizás tengamos lo que hacemos como corredor cansado y quizás requiera de un reté antes del ataque definitivo ¿no? 1, 2, 3, 4 bueno tuve aquí un pequeño descanso pero bueno el hecho de que no finalice la semana superando la zona quizás haya que esperar el siguiente patrón de comprar uno ¿no? pero bueno etapa 2 impecable en ambos marcos temporales ¿no? poco que objetar bueno pues poco más por mi parte ¿vale? espero que os haya resultado interesante y bueno que tengáis una una buena semana de trading venga un saludo